¡Hola que tal amigos! TepalizalanTV, ¿Sabías que con la llegada del DLC de la Isla de la Armadura se han introducido nuevos Pokémon que regresan de juegos anteriores y también han ingresado cambios en la forma en que evoluciona? Hoy hablaremos de Magneton, se ha cambiado la forma en que evoluciona a Magneton, si recuerdan su evolución fue introducida en Diamante y Perla y para lograr que evolucione tenías que ir subiéndolo de nivel en un campo magnético especial en una zona concreta de ese juego. Sin embargo ahora solo necesitarás una Piedra Trueno para evolucionarlo en Pokémon Espada y Escudo. Sin duda esto hace más sencillo conseguir su rara evolución. ¿Te han gustado los cambios que se han agregado para poder evolucionarlo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y si el video te fue de utilidad apóyanos con un like y suscríbete para mucho más contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!